Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online Estamos aquí en la mayor carrera, bueno carrera no, la mayor carrera La mayor carrera, la mayor rampa chicos, o sea, no sé si será la mayor o dos, pero bueno Yo creo que sí, en fin, estamos aquí con mi superader, porque bueno, si es la mayor rampa pues quería probarla con mi Adder, Dios santo, bueno en fin, o sea, básicamente nos trata de bajar Y una vez que bajemos pues gana la carrera básicamente, o sea, es de eso de lo que se trata Así que vamos a darle caña, a ver si conseguimos ganar, de momento vamos segundo, tenemos justamente aquí delante el primero que va en torno Así que vamos para allá chicos, vamos a intentar ganar, de momento pues, madre mía chaval, o sea, es que es gigantesca, o sea, es bastante Oh, 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 vale, la adelanto, la adelanto, la adelanto ¿Dónde está el punto? Uy, 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 pero si el punto está la conchinchina Vale, 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 la clave está en caer aquí Y pasar por al, uff chaval, mira que sitio para caer tío, caemos los dos encima del otro, flipante Vaya chicos, la carrera son 5 kilómetros, ojo que no es solamente la rampita esa, no, no O sea, esto se alarga por aquí cual perro salchicha, vale, es por aquí, ¿no? Efectivamente A ver, que los perros salchichas no se alargan, ¿sabes? Se alarga cual chicle No como un perro salchicha, ¿te imaginas un perro salchicha alargándose? A ver, un perro salchicha es largo, pero no se alarga, o sea, no es en plan como un trozo de goma Vale, ojo, 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 ojo que se vienen rampitas Vale, 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 de momento vamos a ir delante a este señor, que es el que va primero y es el que nos está plantando, cara Van por aquí, uy, 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 vale, esa curva ya es un poco justita A ver, a ver, a ver, a ver, vale, aquí se viene otro salto, ¿eh? Sí, sí Vamos a pillar el rebufo, yo realmente no quiero adelantarle, simplemente quiero pillarle el rebufito Y adelantarle Madre mía, tío, pero ¿por qué me frena el desgraciado? ¿Qué, qué, 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 qué tío, vas tonto, ¿en serio? O sea, ¿para qué frena? Ahora nos caemos todos los dos aquí dentro, ¿verdad? ¡Oh! Pues no, pues no, pues no, vale, 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 perfecto, perfecto, perfecto Vale, voy a doblar por aquí Hombre, yo creo que por donde ha cogido él es la más rentable que por donde he cogido yo realmente Pero El caso es que ya lo que hemos hecho, hecho está Sí, sí, señor, o sea, yo también me quedaría un poco impactado si de repente yo vengo andando por la calle y cae un Coche de un techo, ¿sabes? Pero bueno Vale, chico, el tío, un palo aquí en medio, ¿sabes? Vamos, 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 vamos Ahí está ¡Uh! No has llegado porque ibas primero Vale, chico, claro, cuando vas primero la velocidad disminuye muchísimo Y el tío no ha llegado porque ibas primero, perfecto, perfecto Pues nada, nos ponemos nosotros en primera posición Madre mía, el saltito ahí épico, ahí está Vamos, vamos, vamos 10.12, esto está hecho, ¿eh? Esto está más que hecho, chicos Sí, sí, sí Sí, 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 sí Bueno, espérate porque ahora, claro, ahora no Uy, 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 uy Madre mía, madre mía Madre mía, verás tú, verás tú, verás tú, verás tú Verás tú, verás tú, verás tú esto, verás tú esto Verás tú esto, no llego, ¿eh? Y si llego, llego Vale, sí, 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 sí Doblamos aquí, vale Qué guapo, tío Vale, vale, vamos, vamos Vamos Ahí está Ojo, ¿eh? Ojo que como flotemos ahora me voy a cagar en todo ¡El foco! Madre mía, el foco, tío El foco, el foco, el foco Mira, como me adelanté, tío Por culpa del foco Vamos, o sea No lo puedo creer No me lo puedo creer que me vaya a ganar por culpa del foco, tío Es que no me lo puedo creer O sea Tío, cae mal o algo, por Dios Vale, vale, vale Se ha pasado el punto, se ha pasado el punto Puede ser épico, puede ser épico No, no Se me dobla el coche ¿Por qué se me dobla el coche? Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios ¿Por qué se me dobla el coche, tío? ¿Por qué? Eh, chicos, por favor Que haya un salto o algo Vale, sí, sí, sí Que se quede corto, que se quede corto, que se quede corto ¡No! Que fight, por favor Que fight Vale, el tío no sé si ha pillado la meta o no Pero nosotros hemos hecho el fight de la vida O sea Hemos hecho el maldito fight de la historia Va a pillar la meta, que sí Está al lado, está al lado No sé por qué, pero no la pilla Supongo que será porque no puede Porque habrá rejas Ay, Dios, ay, Dios Nada, acaba de terminar Nada, tío, no sé No gira este coche, chicos O sea, de repente no gira Pues nada, podría haber sido épico Pero no lo ha sido Tú no me vas a ganar, hijo mío O sea, no, no, no No voy a permitir que me gane Vale, a ver Y tú tampoco Vale, vamos a intentar meternos ¡Oh! Ahí está Y vamos a intentar pillar la meta De la manera que sea posible Como la habrá hecho este señor Supongo Oh, tío Madre mía Sí, sí Seguro que así la pillamos Me cago en todo, chaval Tico, es que el problema ha sido ese Llego a llegar Llego a llegar Llego a llegar Llego a llevar Eso, llego a llevar Un Un T20 Un centorno, tío Y todo habría cambiado Es que este coche no gira No gira una mierda No gira una mierda No gira una mierda No gira una mierda, chicos Confirmamos que no gira una mierda Vale, ojo porque Si caigo desde aquí Sí, sí, desde aquí Creo que sí que puedo pillar la meta A ver Poquito a poquito Vale, ya está Finalmente hemos quedado al cuarto Qué lamentable, por Dios Bueno, chicos Pues habrá que ir a por la revanchita, ¿no? Yo pienso que sí O sea, yo pienso que una revancha Me la haría bastante Así que vamos a darle caña Porque me ha tocado bastante la moral Y para este tipo de carrera Creo que ya nunca jamás en mi vida Me voy a poner el ADER Lo tengo claro Pues nada, chicos Estamos aquí de vuelta Como estáis viendo Con mi supermasacro Estamos en una carrera Que se llama La bolsa se estrella Cuando leí el título Me imagino una bolsa del mercado En plan cayendo del cielo Y esto ya no se controla el suelo Y todo el mundo en plan ¡No! Bueno, en fin Acabo de salir como una patata O sea, diciéndolo claro Así que eso nos va a repercutir Bueno, chicos A ver No, quiero ganarlo O sea, de verdad O sea, quiero ganarlo Porque la carrera Me ha tocado mucho la moral, tío O sea Me ha tocado bastante la moral Que iba yo primero ahí todo épico Estaba haciendo ahí la remontada Super épica Y habíamos hecho ahí un pedazo salto En plan, al final Que si el tío se me había puesto por delante El tío se me había saltado yo también Y al final Pues me derrapa el coche Último momento Y se me Y se me derrapa Como el coche ese Vale, chicos Vamos primeros Esto me da a mí que va a ser Carreita de masacro, ¿verdad? Sí, me da a mí que sí Pues nada, chicos Carreita de masacro aquí presente Para toda la gente de Cuba Venezuela México Miami En fin Vale, después de esa tontería Que acabo de decir Vamos a ver si conseguimos Aguantar aquí En primera posición Vale, aquí el derrape Me cago en todo lo que se menea Vale, no pasa nada, no pasa nada Vale, bueno Eso de que no pasa nada Es un poco relativo O sea, todo de que me cago en tu padre Vale, vale Pillamos aquí rebufitos, chicos Ahí, ahí, ahí Rebufitos ricos Rebufitos ricos Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Cuidado aquí en la curva Que la curva puede ser Bastante peligrosa Vale, 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 vale Vale, vale, vale Venga, venga Vamos terceros, chicos Vamos terceros Todavía no hemos terminado Ni la primera vuelta ¡Tenemos tiempo! O sea, tenemos tiempo Tenemos tiempo Para ganar esta carrera Y ser el mejor del mundo El mejor del mundo Ojo aquí, eh Ojo aquí a esta curva Voy a intentar Pillarla derrapando un poquito Ahí está, perfecto Bien, 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 bien Nada, chicos Los tenemos aquí Los pillamos ya, eh Sí, sí Los pillamos ya Al igual que el señor este Me va a pillar a mí Vale, vale, vale Frenamos aquí en plan en seco Perfecto Esto está muy tenso, eh Vale, vale Estoy lleno para pegar saco Un tomo, macho Vale, vale, vale Ahí está, perfecto Le metemos todo el interior Vale, perfecto Prefiero que uno se vaya Por saco Y que nos quedemos En un cara a cara Uno versus uno Porque si no Como seamos tres Puede pasar de todo Si es un uno contra uno Puedo intentar Liarla Vale, quedan 10 puntos de control Chicos, para el final De la carrera Y este tío Creo que Me tiene fichado O sea Vale, 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 vale Vale, vale No, está bien, está bien Mejor que me des toque A que no me la líe Venga, venga, venga Venga, 12 puntos Y 17 Hay que intentar liarse De alguna manera, eh, chicos Aquí, aquí Aquí hay que empujarle Aquí hay que empujarle muchísimo Ahí, ahí, ahí Perfecto, perfecto, perfecto Bien, chicos Bien, bien, bien La clave era empujarle Para que no le diera tiempo A frenar y efectivamente No le diera tiempo A frenar ni a pillar la curva Chicos Creo que lo tenemos hecho Creo que si nos liamos Lo tenemos hecho Hemos jugado una carrera espléndida Vamos, vamos, vamos Vamos, tenemos un tío Aquí muy pegado ¿Por qué va tan rápido? ¿Por qué va tan rápido? Esa es la gran pregunta Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Está hecho, está hecho, chicos Está hecho, está hecho Parecía que no Pero, pero Uy, uy, uy He querido derrapar Pero no Lo he visto muy pegado Y digo, no, mejor no derrapo Bueno, chicos Finalmente hemos conseguido ganar Esta carrera sí que sí Nos ha salido bien Así nada Pues dejar un pedazo de like En favor de si os ha molado Seguidme por Twitter y por Instagram Que lo tenéis justamente Abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós